Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, voy a mostraros cómo podemos formatear la tarjeta de memoria de nuestra cámara Sony muy rápidamente. ¿Por qué? Pues porque a veces vemos aquí que nos pone que tenemos 50 minutos, por ejemplo, de capacidad de almacenamiento y nosotros sabemos que en realidad es más, pero le damos aquí a la galería y no tenemos nada para borrar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es formatear la tarjeta porque, aunque no podemos ver los archivos que están dentro, porque los hemos borrado en teoría, pues siguen ocupando espacio y solo podremos recuperarlo cuando formateemos la tarjeta de memoria. Lo podemos hacer desde el ordenador o bien desde la propia cámara. Para hacerlo desde la cámara iríamos al botón de menú y en los menús de aquí arriba, veis los nuevos menús de Sony, veis aquí en el menú de la casita, vamos a la derecha y vamos hacia abajo, donde pone principal 2. Tocamos ahí y ahora entramos a la derecha. Aquí ya tenemos la tarjeta de memoria. Lo que hay que hacer ahora es tocar o bien aquí en el centro o aquí en la pantalla y nos pregunta si queremos formatear la tarjeta. Le diremos que sí. Obviamente se borrará todo lo que esté en la tarjeta, incluidos también LUTs que hayamos podido meter nosotros con anterioridad, así que tendríamos que volverlos a meter. Y ahora le voy a dar a Intro, se formatea y veréis que ahora en lugar de 50 minutos, pues tengo más tiempo. ¿Veis? Una hora 18 minutos. Aquí también pone lo mismo. Y así es como se recuperaría todo el espacio de la tarjeta de memoria en cámara Sony. LUTs que escribí en cámara Sony. Como se registra?